¿Estás listo? Ve la otra porfa Ese es calamardo, calamardo, calamardo ¿Uvas calamardo? Splash Bueno, flor splash Y... moño Ok Ok, ¿Uvas abajo primero? Fuck Voy a hacer también esta cosa No ¿No? Eso sonó algo raro en mi computadora solo Ese es el fuego hacia abajo Pero sigue calamardo Tira otro lil, ¿no? Ya no tengo Te pongo eso Quita, 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 quita Ah, ese era calamardo, nooo, ya pasó No manches, no, no, no vamos a ir, eh Moño, no, 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 no Calamardo, 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 calamardo No, quita, ese no Ok, es la última oportunidad esta creo Moño, no No Splash invertido, no Calamardo Luego es splash Creo que ha sido el baneo de splash Pues se parece esa cosa Y moño Vale Ahora prepara Prepara, prepara tus nalgas Te va a doler Ok I'm ready I'm ready Ahhhh Empezamos con el Mi Con el mas odioso de todos Ah, mira un máximo Bueno Tu matas al margua, no, por favor Está conmigo No, es que aquí tengo otro hermano No, le queda una cabeza al margua Creo que solo, creo que ha matado a un argua y ya está creo No soy muy seguro, eh No, aquí está otro margua Si, ya murió uno de acá Si, ya murió uno de acá Dole No, aquí está Si, ya murió uno de acá He he, así gritan mis nalgas ¡Máximo munición! ¿Por qué agarraste la Maxamo de ahí? ¡No manches, no! No solo parece una en todo el Vagun Fight, creo. Bueno, en esa parte nada más. ¿Va a seguir fuego o oscuridad? Ah, tenía que hablar. Bueno, está más light que el fuego, porque solo quema en medio. No, el fuego está bien fácil, chavo. Ok, no. Bueno, sí. Tómate un Marwa. Buena, buena, buena. Ahora solo queda oscuridad. Este hay que ir rotando aquí arriba. Mira, fíjate. Va a salir como un rayosito y vamos caminando. Ok. ¿Dónde viene el rayo? ¿Dónde viene el rayo? Ahí viene el rayo atrás. Ok. Vale, vamos a salir. Oh, cuidado con esas cosas. Ah, el rayo, el rayo, el rayo, el rayo. No hay que ganar. Vamos. Vamos al morir. Toma, me cague. No tengo escudo Ok, nos va a dar la llave de invocación, agárrala Ok, yo la agarro, yo la agarro Sí, agarra, tomala Vale No tengo escudo Buena Buena, chau Ok, la primera es aquí arriba Ok, dale Agarra, 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 agarra Oh, f*** Ok 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 Y ahora que procede No, perdí el dispositivo Deportate Ahí está, la tengo, la tengo Vale, yo te cubro Te cubro el zombies, ven, ven Es ahí arriba Es en la radio, no me manches Sí, man, sí, man Mmm Agarra, agarra ¿Dónde aparece, chavo? Aquí, 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 aquí A ver, ahí va Ah, no me manches Ok, la tengo, la tengo, la tengo Cúbreme, cúbreme zombies, va No, no, es que Eh, chavo, pero si la acabo de dar No, chavo, no le sé No, no le calculo Dale, dale Oye, está bien recicladote esto No man Cuando la llave de invocación la usas para machetear Había munición Munición máxima Oye, vete, 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 vamos por escudo O sea, no tengo escudo, voy por escudo Es que voy primero por el de Shangriela Vale, sí, sí, sí No man Tengo el dispositivo más importante de todo el universo Y lo pierdo a la primera No man Ah, la bestia Ah, se me dio muy bien de risa No manches No No A ver, ya agarra el de Shangriela En Agder también hay otro Sí, ahí voy pa' ir O sea, el dispositivo más importante del mundo Y los aventando a los locos Ya sé Oye, en Daraizen Ah, no hay uno, no me acuerdo Daraizen Ah, sí, el reloj, el reloj dice Sí, 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 sí En qué parte, en qué parte sos tú No Estoy muerto Ahora me recome, tengo a Fenix up No No sé cómo estoy dando vueltas con la llave y invocación en las manos Ah, puedes pegar, eh Puedes pegar No, sí, ya sé, pero pues tengo una bola entera Ah, maté a todos los homies, por error ¿En qué parte estás, pues, para ayudarte? Ahí está, llega el otro Vente Vente a... Vente a... A Daraizen ¡Dame apuntación! Dame Dame pa' allá Ya agarré el tema Ok Vente ¡Ya sé! ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? No lo veo Aparece textura loca ¿El reloj? Sí, 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 pero es que no aparecía la textura Vente a ver ¿En Berrug hay otro? Sí, ¿no? Sí En la fuente, la fuente de Berrug Vamos a Berrug Oye, intento darle a Kino otra vez Oye, ¿me la puedes pasar? A ver... Es como el multijugador ¡Dale, dale, dale! ¡Másamelo! ¡Másamelo! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Qué chido! ¡Está bien reciclado! ¡Ya sí! ¡Sí, sí, sí! No mames, es que no sé controlar esta madre Ya la perdí A mí no me la debes más Ya la perdí Ah, aquí está Ya la tengo, la tengo Es que no puedo darle ¡Mira, mira, mira! ¡Pero sí le di! ¡Está bien reciclada, chavo! ¡La puedo volver a ganar como multijugador! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, sí es cierto, Venom! Que al ser más poderoso de todo el universo Lo matamos con... Con balas Y así no lo retrocede ¡Ey, la wea esa! A ver ¡Mata el zombie que tienes ahí! Ya lo maté, ya lo maté Me voy a ver, Ruf ¡Ey, está bien chistoso esto! O sea Tengo el dispositivo más importante de todo el universo De la creación y de todo Y lo andas ganando así ¡Ya sé! ¡Ey, me golpeó! ¡Me golpeó! ¡La llave me golpeó! ¡Te lo juro! La mente me hizo más daño Oye, ¿cuál nos falta? ¡Ah, el de origen! ¡El de origen! ¡No manches! ¡Está bien reciclándote esto! ¡Ah bien! ¡No, no, no, no! El poster de... De mobo de... ¡Ah, va, va! ¡No, no, no! ¡Esto! ¡No! ¡Ay, yo! ¡No! ¡Del! ¿Qué has hecho? ¡El de mobo de vez está aquí! ¡No! ¡Es aquí creo! ¡No! 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 ¡Estoy tirando lo estúpido! ¡No! 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 ¡No la avientes así! ¿Qué tal se nos bugue ahorita? ¡No! A ver... Dime la de... La de mobo, por favor Ahí voy, ya llegué Ven, ven, ven Ya vinguí A ver, échala ¡Jaja! ¡Está bien reciclado! ¡Este paso me encanta! ¡Ah, es ahí! ¡Jajaja! ¡Ya lo perdiste! ¡No! ¡Lo voy a decir! ¡No, ya me di! ¡No, está acá arriba! ¡No, ya me di vocación! ¡No! ¡Aquí está, aquí! ¡Ok, ok! ¡Jaja! ¡Seguro que está ahí! ¡Cuidado a los zombies, por favor! ¡Seguro que está ahí! ¡Seguro que está ahí! ¡Seguro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que no le doy! ¡Ah, ya! ¡Ah, la bestia, la bestia, la bestia! ¡Jaja! ¡No manches! ¡Ahorita la pasas! ¡Jaja! ¡Ah, ya la tengo! ¡No manches, la tengo yo! ¡No sé ni por qué! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Está bien chistoso esto, chavo! ¡Jaja! ¡Ese es el paso más divertido de todos! ¡Te lo juro! ¡Jaja! ¡Ah, está arriba! ¡Jaja! 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 ¡Cuida el zombie! ¡No, por favor! ¡Jaja! ¡Y lo mejor es que va con la pelotita ahí en la madre! ¡¿A dónde voy?! ¡Jaja! ¡Ya, ya está bien! ¡Qué celosito este! ¡Y aquí a la boss fight, ¿no? ¡Ya! ¡Boss fight! Oigan que me rompan el escudo los zombies ¡Ah, perdón! ¡Lo acabo de agarrar! ¡Ah, qué estúpido este! ¡Ah, lo acabo de agarrar! ¡Oye! ¿Quieres ir al baño? Este... ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡Mi vejiga está bien! ¡Yo sí, yo sí! ¡Eh! ¡Ahorita vengo, eh! ¡No manches! ¡Hejeje! Este paso está bien... ¡Lo voy a subir a YouTube! ¡O sea! ¡O sea! ¡Le vamos a poner el título! ¡Cómo perder el dispositivo más importante del universo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por su like! ¡No, no tengo! ¡Ahí te vengo! ¡No! ¡Ahí te vengo! ¡Ahí te vengo! ¡Ah! ¡No manches! ¡No, no, no, no! ¡No manches! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No puedo leer el chat, chavos, pero Sé que todos están riendo Sí, 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 yo lo sé No Ahora buscando el huevo Adiós Eso es triste, viejo Disculpa por tardar tanto Ya regrese No importa Ah, la bestia Ok Pues vamos a la Te veo en Kino, ¿no? Ah, estuvo súper divertido ese paso, Netan Trae, trae el objeto más importante Y tú estás aventando por todos lados ¿Qué onda? ¿Cómo que no te se rompen? No Ya sé Seis horas y media, chavos, para esto ¿Sabes qué es lo peor? Que, o sea, ves en las cinemáticas donde agarras el alma de todo Que la llave de invocación le cabe en la mano a Rectosen O sea, es una cosita Y aquí sale como una pelotota grandota Ya sé Está el tamaño del sirviente potico Yo tengo el último zombie y estoy en Kino ya No manches, el boss fight ¿Qué vamos a hacer? Espérame, nada más deja, voy por Scudini Supone que la boss fight es como la de Shadows, ¿no? Sí, 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 es dispararla ¡Viva, Shinji! ¡Viva, Shinou! Vamos, o sea ¡Viva, don Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva, José Fortis de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí te boinas! Yo creo que debe haber una forma de mejorar el escudo, ¿no? Como en el gorot Yo digo, pues Me hubiera gustado ver al gorot, creo, de aquí ¿Te imaginas una parte nada más de un dragón? O el dragón muerto, ¿no? Como el del inicio ¡Andale! O así ¡Bien! Un cameo Tranquilón Cameo Cameo del señor dragón ¡Wee! 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 ¡Ah, la bestia, los zombies! ¡Ah, te transporta dos, chavo! A ver ¡Mmm! ¡Ah, no! No, no sabe brincar No, no sabe brincar No, no, no sabe brincar No, no, no sabe brincar Vente, 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 vente A ver A huevo, a huevo A huevo No, no sabemos nada, chavo Vale, vale, vamos, like Estamos moros Estoy bien moros Voy a dar al libro, ¿eh? ¡A la mierda! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Me espanto ese güey! ¡No! A ver, la voy a poner aquí ¿Ah, no? Panzer Primero mata a los panzers A ver, ¿qué ando hay? ¿Aquí esta es la llave de invocación o qué pedo? Pues si la aventamos, ¿no? Voy a darle al libro No pasa nada No, 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 no ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah! Descargar la llave de invocación Ah, eso es aquí Ok, ok No, el panzer, el panza Está aquí, está aquí, está aquí Dale, Sofía, dale, Sofía Ahora te lo se carga, ¿verdad, Sofía? Oye, me recu... No, 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 es que nosotros Tenemos que agarrar la llave de invocación ¿Me rompieron el escudo ya? No, tú solo aguanta, tú solo aguanta Ya tengo la llave de invocación Ah, o sea, tienes que dar a Sofía, sí, es cierto Sí, 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 pero ahorita no Porque es esto Ah, ok, no Los margo, los margo falta que se quiten lo del... Los coreanos, está en lista Mata el margo, ¿no? Mata el margo, ¿no? Mata el margo No, mata el margo Dale, dale, dale Ok, ya está, primero Se regresó al principio ¿O sea que no le hicimos daño? No, sí le hacemos daño No, pero ¿qué se regresó al principio? ¿Se regresó al principio? ¿Shadowman o quién? Sí, sí, sí Amarguan, 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 Amarguan Amarguan, Amarguan, Amarguan Ayúdame, oh, todo es vida, Thunder Vale, buenísimo Otro Amarguan Otro Amarguan Ya se cargó, Chavo No tengo munición Oh no, mi batería de 8x4 está descargando Ah ya lo acabaste, lo acabaste What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck ¿Cómo? LOL LOL ¿Pero cómo lo hiciste? Ok, tú lo hiciste, yo no hice nada No sé ¿Pero cómo lo hiciste, Alejandro? No sé, pero lo hice LOL Ok, vamos a seguir Ok, shhh Sí, mi amor Lo haremos juntos Somos uno, ahora y siempre Con el mal exterminado, podré empezar a arreglarlo todo Sin no muertos, ni apoticones, ni Shadow Man Nada de eso volverá Pero, esto es lo curioso Ustedes copos de nieve no deberían seguir aquí Deberían estar ya dejando de existir Esos viales de sangre Me preguntaba cuándo sacarías el tema Son realidades que ya hemos cerrado No deberían estar aquí, no pueden estar aquí Esa paradoja quiere decir que arriesgan mi mundo perfecto Ustedes y su tonto albedrío ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque no pueden quedarse Podrías mandarnos a otra parte Donde no hayamos estado Supongo que podría buscar un rincón en alguna parte de la historia Un lugar donde abandonar parte de la basura que me sobra O... Podría borrarlos de la existencia ¡Eh! ¡Esperen! En realidad Todo eso va de maravilla ¡Esperen! No hayan Solo de maravilla ¡Está en frente! ¡ actually! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero haz de cuenta, o sea, no sé quién tiró un lindarni, creo que fuiste tú, que lo aventó al... Sí. Allá ladito. Y yo dije, no, pues le voy a disparar a Shadow Man. Le empecé a disparar con todo mi dingo y vi que se puso hasta atrás y dije, oh, pues a ver, a lo mejor ya sí lo hago, ¿no? Y le peco a un dingo y lo hago. Y yo, ¿qué? No manches. Ok, chicos, díganos a todos Hi YouTube. Esto va directamente para YouTube. Este, voy a poner desde la parte de... No manches, subí todo el prestigio, chavo. Subí 20 niveles. Mira, mi tarjeta de visita. ¡No, mi percajón! ¡No, hola! Necesito más donations. No manches, ve, a ver. Tienes que admitir que valió la pena. Valió la pena. Pues ya acabé... ¡Lo acabé antes de Rise of Iron! ¡Sí! ¡Ya! Ya me puse la tarjeta de visita. Yo la de los primis, ¿eh? Sí, tú ya también. Primis, ah, güey. Yo también, ya está, ya la tengo. ¡Oh, mira, qué hermoso! Subí de nivel... Como cuando terminas el easter egg primero, que fire. ¡Jajaja! ¿Cómo vas? ¡Soy nivel 33! Subí un montonal de nivel. Vamos a hacerlo otra vez para que seas prestigio, maestro. ¡Ah, no! ¿Me quieres matar? Pues, chicos, en YouTube, muchas gracias por... ¡Gracias por ver el video!